El Spider-Verse, el acontecimiento multiversal que todos esperamos ver en Spider-Man No Way Home. Y ya que estamos a poco menos de una semana de que se estrene, he decidido crear una serie de videos en la cual estaremos realizando diversos customs y mocks de los diferentes proyectos cinematográficos de Spider-Man. Y para empezar esta serie de videos, estaremos haciendo a Sandman, tal cual como lo pudimos ver en el segundo trailer de Spider-Man No Way Home. Así que sin más que decir bloques, ¡comencemos! Antes de empezar bloques, los invito a darse una vuelta por mi cuenta de Instagram, ya que ahí estaré subiendo algunas pistas sobre los siguientes videos que se vienen para el canal. Además, estaré realizando algunas fotografías sobre los siguientes customs y mocks que estemos realizando en el canal. Bien bloques, sin más que decir, ahora sí los dejo con el proceso de construcción de este genial MOC. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!